Mi nombre es Martín Monestel Contreras, soy el jefe de fracción del Partido de Accesibilidad sin Exclusión y miembro del directorio legislativo. Quiero desearles a los costarricenses y a todos los empleados de la Asamblea Legislativa una feliz Navidad, un próspero año. Quiero además decirles que ojalá que el próximo año tengan un buen año, que sea que las metas que se aproximan sean las mejores y que se cumplan para cada uno de ustedes. Gracias.